Puedo demandar a la compañía porque no hay mucha seguridad y esto causó una lesión muy serio. Ahora, déjame tratar de explicar esto. Primeramente, la demanda o la aplicación por beneficios que usted va a hacer porque tú sufriste un accidente de trabajo no es porque la compañía era peligrosa. La razón que estás haciendo la aplicación por beneficios o la demanda contra la compañía o las errogancias de la compañía es porque tú sufriste un accidente que causó daños personales adentro de la fábrica cuando tú estabas trabajando. Yo entiendo que es muy frustroso que las compañías tienen lugares muy peligrosos y usted quiere hacer la demanda por eso. Pero abajo de la ley que tenemos aquí en el estado de Illinois ahora, la demanda no es por eso y no podemos cambiar la ley. Pero gracias a Dios que tenemos un buen ley de accidentes de trabajo que podemos usar cuando estás trabajando, tú sufres un accidente, estabas trabajando cuando tú sufriste su accidente, tú fue lesionado y tenemos buenas leyes de ayudarte con esto, con pago seminal, con tratamiento médico y dinero por tu herida. Entonces, por eso puedes hacer la demanda, pero no porque la compañía tiene un lugar muy peligroso.